Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la circulación periférica deficiente. O sea, en las extremidades no hay buena circulación. Está pésima a veces, está muy mala. Hay que ver la importancia, ¿no?, de la circulación periférica previamente para entender bien de qué se trata cuando está fallando. El sistema circulatorio periférico está compuesto por vasos sanguíneos y linfáticos. Y están distribuidos por todo el organismo. Y conforme su distribución, cambian los calibres. Cambian las características de los vasos. Veamos. La sangre sale del corazón por el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta. Sale con sangre oxigenada a todos los tejidos y órganos del cuerpo. Hace su recorrido por las arterias y arteriolas hasta llegar a los capilares sanguíneos. Ahí se produce el intercambio de sustancias y de gases. Ya que se realizó el intercambio por los capilares, ¿verdad?, recorrido. De los capilares va hacia venas que se van uniendo entre sí, originando cada vez vasos de mayor calibre. Lleva de regreso. Acaban desembocando estos vasos de mayor calibre en las venas cavas, la superior y la inferior. Y van a desembocar la aurícula derecha con sangre desoxigenada. Ya pasa al ventrículo derecho. Este es el recorrido que hace a la sangre. Repartiendo oxígeno, repartiendo nutrientes y recogiendo desechos. Sencillo. Los vasos sanguíneos entonces cumplen la función de distribuir nutrientes y oxígenos. Bueno, oxígeno. Así como de drenar los desechos y también el dióxido de carbono. Bueno, drenarse a través de regreso, de retorno, sacar. Los vasos linfáticos son los encargados de drenar el líquido. Desecho de los espacios intersticiales. Así como transportar grasas complejas o transportar células del sistema inmune. Bueno, también otras sustancias pesadas. Eso lo hacen los vasos linfáticos. Bueno, hay que ver los trastornos entonces, trastornos vasculares. En especial en lo que se refiere a la periferia del cuerpo, manos y pies. Ahí es lo periférico. Partes alejadas del centro. Entonces, la deficiente circulación sanguínea del organismo está relacionada con múltiples padecimientos. Manos y pies fríos. O una sensación de hormigueo. Una sensación de hormigueo continua. En los diferentes miembros. A veces pinchazos como de agujas. Entumecimiento e incluso calambres en las extremidades. Eso es síntoma de que la circulación no funciona correctamente. Es decir, que a las células y tejidos de las extremidades no les está llegando suficiente flujo sanguíneo. No llega la sangre. Por lo tanto, tampoco está llegando oxígeno y nutrientes. También así mismo significa que la eliminación de los desechos y el dióxido de carbono está disminuida. Cuando eso sucede, de que la eliminación de los desechos y lo que le llaman CO2, dióxido de carbono, está disminuida, pues puede ocasionar problemas graves. Si esta situación se va alargando con el tiempo, no la atendemos. Además de estos síntomas conocidos, existen otros. De la mala circulación, en el área periférica. Hay entumecimiento de brazos y piernas. Incluso dolor y calambres en manos y pies. Edemas en las piernas, hay hinchazón. Se dificulta mucho curar las úlceras en pies y manos. Las uñas se vuelven quebradizas, igual en pies y manos. Se pierde la sensibilidad en las extremidades, o sea, manos y pies no tienen sensibilidad. Asimismo pueden aparecer migrañas y dolores de cabeza. También un color azulado en los dedos y en las uñas también. Aparecen várices. Aparece prurito en brazos y piernas, esos granitos comezolientos. Cuidado con eso. Calambres en glúteos y piernas. Falta fuerza en manos y pies. Hay dificultad para caminar. La persona se marea al levantarse. Se marea cuando se levanta bruscamente de una silla, de un sillón, de donde está, de la cama. También se marea. Son trastornos arteriales periféricos también. La insuficiencia arterial periférica que incluye. Igual un conjunto de afecciones de las arterias que van a impedir la normal irrigación. Las enfermedades arteriales periféricas se van a clasificar en dos grupos. Obstructivas y funcionales. Bueno, hablemos de las obstructivas. Puede ser la aterosclerosis obliterante. Eso es por endurecimiento de las arterias. Y se endurecen por la presencia de placas de ateroma. Es consecuencia entonces generalmente de la aterosclerosis generalizada que va a afectar la mano, el pie, lo que sea. Ese engrosamiento, esa pega de flexibilidad, hace que la parte interna de la arteria aumente de tamaño. Disminuye el diámetro. Entonces bloquea el flujo de sangre y oxígeno que transita o debe transitar a través de la arteria. El más común se desarrolla en las piernas. Y va a ocasionar molestias que van desde cansancio hasta calambres. Y que van acompañados de una sensación de ardor, dolor agudo. Eso surge después de caminar generalmente. Todo eso es importante, ¿no? Concluir exactamente cuál es la dificultad de la circulación en las extremidades. Lo que llamamos circulación periférica deficiente. Bueno, es nada más la circulación. Y se refiere a la condición en la que el flujo sanguíneo hacia las extremidades del cuerpo, como las piernas y los brazos, es insuficiente. Claro, puede deberse a varios factores. A menudo está asociado con problemas en el sistema cardiovascular. Veamos algunas causas. Es importante. Causa es una enfermedad arterial periférica. Es una condición en la que las arterias que suministran sangre a las extremidades se estrechan debido al depósito de placa aterosclerótica. Sí, grasa, grasa al interior. Eso va a limitar el flujo sanguíneo y puede causar dolor. Puede causar dificultad para caminar. Diabetes puede ser otra causa, ¿no? Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas circulatorios. Debido a los daños, sí se van dañando en estas personas los vasos sanguíneos y también los nervios. También el tabaquismo. Fumar puede dañar las paredes de los vasos sanguíneos y puede contribuir a la formación de la placa aterosclerótica. Puede ser también otra causa la hipertensión arterial. Sí, porque la presión arterial alta puede dañar las arterias. Eso hace que se reduzca el flujo sanguíneo. También otra causa la obesidad. Eso también. El exceso de peso aumenta la carga sobre el sistema circulatorio y, bueno, contribuye a generar problemas de circulación. Lo que llamamos sedentarismo. O sea, la falta de actividad física, pues va debilitando el sistema circulatorio. Hay que ver los síntomas, ¿no? Un repaso a los síntomas. El dolor, ¿no? Las personas con circulación periférica deficiente pueden experimentar dolor en las piernas. Especialmente cuando caminan o hacen ejercicio. Lo que llamamos claudicación intermitente. Esa sensación de frío, ¿no? Las extremidades afectadas pueden sentirse frías al tacto. O sea, cuando las tocamos están frías, frías. Las extremidades. Un entumecimiento y un hormigueo. Sí, se pueden experimentar sensaciones anormales en las extremidades. Pues debido a que falta el flujo sanguíneo. Y hay daño nervioso también. Vemos cambios en nuestra piel. Porque la piel puede volverse pálida. O bien de color azul en las áreas donde está afectada la circulación. En casos más graves pueden aparecer úlceras o heridas que tardan en sanar. Sí, porque no hay aportación de nutrientes, no hay oxigenación. Entonces se va complicando, ¿no? Puede aparecer el pie que llamamos diabético. En donde se hace una llave y luego no quiere cerrar. También se experimenta debilidad muscular. La falta de flujo sanguíneo nos lleva a una debilidad muscular. En manos y pies, ¿no? O sea, las extremidades que están afectadas. Esto hay que tomarlo en cuenta. Los síntomas, ¿no? Hay algunos más, ¿no? Por ejemplo, el pulso está débil. Ya nos detectan un pulso débil, a veces ausente en las arterias periféricas. Como por ejemplo las arterias de la muñeca o del tobillo. Se generan cambios en las uñas. Las uñas de las extremidades afectadas pueden volverse gruesas, quebradizas o incluso presentar deformidades. Palidez, ¿no? También. La piel de las extremidades afectadas puede aparecer más pálida, ¿no? En comparación con el resto del cuerpo. También hay cambios en el vello. Porque puede haber una disminución del vello en las extremidades afectadas. Disminuyen debido a la falta de suministro sanguíneo. Ese suministro que llegaba a los folículos pilosos ya no llega. Que no hay eficiencia ahí. Al contrario, deficiencia en la circulación. Ya analizamos, ¿verdad? Algunas razones y causas. También tiene que ver colesterol, ¿eh? Los niveles altos de colesterol en la sangre pueden llevar a la formación de la placa aterosclerótica en las arterias. Y eso ya restringe el flujo sanguíneo. Colesterol, ¿no? Obstrucción con grasa. También las enfermedades autoinmunes. Como la arteritis, ¿no? De células gigantes. O el lupus eritematoso sistémico. Eso afecta a los vasos sanguíneos. Perjudica la circulación periférica. Sí, hay varias cosas, ¿no? Pero lo que necesitamos es tonificar, fortalecer, reparar el sistema venoso. O sea, regenerar la estructura de venas y arterias para que todo marche bien. Todo circule a plenitud. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca de la mala circulación en manos y pies. Hay que atenderla con prontitud. Una vez que se presentan los primeros signos y síntomas, una vez que se detecta, pues tenemos entonces que aplicarnos para resolver. Porque luego sucede, ¿no? Que hay consecuencias, ¿no? Sí, por no atenderlo. Definitivamente tenemos que buscar el no llegar a consecuencias por no atender la circulación periférica deficiente. Puede tener consecuencias graves si no se aborda de manera adecuada. Ignorar los síntomas y no buscar un tratamiento que nos puede llevar a complicaciones serias. Se puede comprometer la salud general. Algunas consecuencias de no atender la circulación periférica deficiente van a ser un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sí, hay mayor riesgo. Sí, porque la mala circulación es un factor de riesgo importante para enrollar enfermedades cardiovasculares. Como enfermedad cardíaca coronaria. Infarto de miocardio. Creo que es un ataque cardíaco. Un accidente cerebrovascular. Sí, la circulación periférica deficiente puede ser un indicador temprano, ¿no? Precoz. De problemas circulatorios que están más generalizados. Puede estar ya una situación difícil de atender si no es que lo hacemos con prontitud. Dolor y discapacidad son otras consecuencias. El dolor en las extremidades que ocurre durante la actividad puede empeorar con el tiempo y puede limitar la capacidad de caminar y realizar actividades diarias. Esto nos lleva a una disminución de la calidad de vida y a una mayor discapacidad. La aparición de úlceras y heridas crónicas. Porque a la falta de suministro sanguíneo adecuado puede dificultar la cicatrización de heridas y úlceras. Especialmente, claro, en las extremidades inferiores. Esto puede aumentar también, a su vez, el riesgo de infecciones y complicaciones graves. Gangrena. Cuidado con esto, ¿no? Muy severo. Si la circulación periférica deficiente es severa y no se trata, puede dar lugar a la gangrena. ¿Qué es? Es la muerte del tejido. Debido a que le falta oxígeno, le faltan nutrientes. Lo triste de todo es que la gangrena puede requerir amputación para prevenir la propagación de la infección. Hay complicaciones en la diabetes. Las personas con diabetes y circulación periférica deficiente, pues son, tristemente, propensas a desarrollar heridas que no cicatrizan. También hay infecciones en las extremidades. Hay riesgo, ¿no? De cirugía mejor que atenderlos. Hay un empeoramiento de problemas vasculares. Si ignorar la circulación periférica deficiente, puede hacer que los problemas circulatorios que ya existen, empeoren con el tiempo. Eso dificulta aún más el tratamiento. Bueno, todo esto es importante, entonces, atenderlo. Habrá que utilizar buenos recursos, sobre todo porque es importante, ¿no? Claro, hay factores genéticos en este padecimiento. Hay una predisposición genética. Eso puede influir en la susceptibilidad a enfermedades circulatorias, problemas de coagulación, pero, pues, con un buen tratamiento podemos darle vuelta a la sentencia, ¿no? Hay que tomar en cuenta también la edad. Con el envejecimiento es más probable que se nos vayan acumulando factores de riesgo y empecemos a desarrollar problemas circulatorios. Lo mejor es tonificar adecuadamente, ¿no? Sistema venoso. La obesidad, ya platicamos de ello, ¿no? Porque el exceso de peso aumenta la carga sobre el sistema circulatorio. Ya con eso estamos contribuyendo al desarrollo de problemas circulatorios y cardíacos. El estrés, tómenlo en cuenta también. Porque el estrés crónico puede tener efectos negativos en el sistema cardiovascular. O sea, se aumenta el riesgo de enfermedades circulatorias. Hay que atender al estrés. Podemos agregar en nuestro tratamiento plantas que también nos relajen, nos tranquilicen, nos hagan sentir mejor, no nerviosos. Hay que tener cuidado con la exposición al frío. Porque la exposición prolongada al frío extremo, en las personas con este padecimiento, ¿no? Puede provocar la exposición al frío, constricción de los vasos sanguíneos, o sea, un encogimiento del diámetro interior. Por lo tanto, pueden reducir, pues puede reducir el flujo sanguíneo en las extremidades. Tener cuidado con el consumo de alcohol. Porque el consumo excesivo de alcohol puede afectar la salud cardiovascular. Claro, contribuyen a los problemas circulatorios al estar consumiendo alcohol. Cuando uno tiene hipertensión pulmonar también. Una presión alta en los pulmones, pues afecta bastante el flujo sanguíneo. Afecta la circulación también. Bien, está con nosotros Jorge Iván, que nos platique con qué recursos podemos atender este padecimiento y cómo vamos a utilizar los suplementos y las plantas para, con antelación, ir atendiendo. Recién aparecen los síntomas y signos. Al comienzo siempre es más fácil. Así que nos platique. Bienvenido, Jorge Iván. Te escuchamos. Muchas gracias, maestro. En efecto, existe un recurso ideal para atender este tipo de trastornos circulatorios periféricos que, bueno, pues repercuten directamente en las extremidades del cuerpo humano. En este caso hablamos de un suplemento que se compone por una planta que es la carqueja y una vitamina del grupo B, que es la cobalamina, conocida también como vitamina B12. Este suplemento es muy importante porque en su conjunto cumplen una función que tiene que ver con mejorar los procesos circulatorios, mejorar las condiciones de la sangre y, por supuesto, mejorar los elementos que constituyen a la sangre. De igual manera, la carqueja con vitamina B12 es muy interesante porque tiende a darle un correcto mantenimiento al cerebro y al sistema nervioso, que sin duda alguna, bueno, pues son dos elementos anatómicos del cuerpo humano que resultan ser indispensables para que la sangre funcione y cumpla con todos los elementos necesarios para mejorar los estados circulatorios del cuerpo humano. Particularmente la carqueja con vitamina B12 es una combinación que nos va a ayudar a estimular una producción adecuada y suficiente de glóbulos rojos. Esto nos va a beneficiar sin duda alguna porque se estimula la concentración de oxígeno en estos elementos rojos de la sangre y la concentración de nutrientes, lo que significa que a través del torrente sanguíneo, todas las células, todos los tejidos del cuerpo humano, incluyendo en ellos evidentemente las extremidades, se van a beneficiar de oxígeno, se van a beneficiar de nutrientes y bueno, consecuentemente van a mejorar las condiciones circulatorias en estos elementos. Se disminuye notablemente lo que es el adormecimiento o el hormigueo que llega a presentarse en las manos y en los pies. Se disminuyen las pesadez que llega a sentirse en las piernas, los propios calambres y bueno, particularmente esta combinación es muy interesante porque tiene un poder de depuración muy notable, lo que es muy apropiado también para mejorar las condiciones de la sangre porque mientras más limpia se encuentra la sangre, mientras menos presencia de sustancias de desecho, de toxinas se localicen en las mismas, bueno, pues las funciones circulatorias van mejorando, inclusive bueno, pues mejoran algunos otros trastornos que llegan a presentarse como consecuencia de una mala circulación. Muy importante mencionar que la carqueja con vitamina B12 tiene una actividad muy importante en nuestro sistema nervioso. Es una combinación que le va a ayudar mucho a aquellas personas que tienen fragilidad nerviosa, es decir, aquellas personas que con facilidad llegan a irritarse, que pasan por bajones anímicos, que pasan por depresión o que inclusive cursan con mucho estrés. En este caso, esta combinación de carqueja con vitamina B12 tienden a tonificar el sistema nervioso, tienden a mejorar los procesos de sinapsis, lo regulan cuando la sinapsis del sistema nervioso se encuentra en estados de excitación. Por otra parte, bueno, pues es importante mencionar que esta combinación de carqueja con vitamina B12 también beneficia mucho lo que son las funciones cognitivas. Aquellas personas que tienen dificultad para concentrarse, que pierden con facilidad la memoria, se les olvidan las cosas con mucha constancia, bueno, pues esta combinación les ayuda a mejorar sus funciones cognitivas. Decíamos inclusive que tiene un efecto de depuración muy importante, nos va a ayudar a eliminar todas aquellas sustancias de desecho, todas aquellas toxinas que el cuerpo no necesita y que son causantes de afecciones como las que tienen que ver y se relacionan con el acné, la presencia de eczemas en la piel y que bueno, pues se debe a la presencia de estas toxinas. Particularmente tiene una actividad interesante la carqueja con la vitamina B12 en el sistema hepatobiliar, que bueno, pues este sistema también tiene una responsabilidad muy importante en los procesos de depuración de la sangre. En el caso particular, la carqueja con vitamina B12 nos ayuda a descongestionar el hígado. Cuando el hígado se encuentra intoxicado por la acumulación de diversas sustancias como pueden ser los medicamentos o la intoxicación que en muchas ocasiones también generan los propios alimentos, bueno, pues esta planta y esta vitamina tienen la capacidad de depurarlo, tienen la capacidad de descongestionarlo. También es muy importante para despejar las vías biliares, particularmente cuando en estas encontramos la presencia de sedimentos biliares, de lodo biliar o inclusive cuando encontramos la presencia de litos o de piedritas. La planta por sí misma tiene una capacidad para actuar como un litón tríptico. En caso de que haya cálculos a nivel biliar, esta combinación nos ayuda a deshacerlos, nos ayuda a expulsarlos y bueno, consecuentemente mejorar los procesos que se generan en este sistema hepatobiliar. También es muy importante utilizar esta planta cuando hay insuficiencia en la secreción biliar. Cuando hay una insuficiencia en la secreción biliar, vamos a notar que también se llegan a presentar diversos trastornos a nivel digestivo. ¿Por qué razón? Porque el organismo se ve impedido para metabolizar correctamente aquellos alimentos que consumimos y que particularmente contienen grasas. Cuando incrementamos en este caso la secreción biliar, las funciones digestivas, bueno, pues también se vuelven más eficientes, por lo que la carqueja con la vitamina B12 la podemos emplear para mejorar también las condiciones del aparato digestivo. De igual manera hay que recordar que debido a las propiedades depurativas que tiene la planta ya los principios amargos que se le atribuyen a la carqueja suele ser una combinación ideal para las personas con diabetes. ¿Por qué razón? Porque va a actuar como un hipoglucemiante, nos va a ayudar a reducir los niveles excesivos de glucosa que llegan a acumularse en la sangre, inhiben los estados inflamatorios que se producen tanto en el páncreas como en los componentes celulares y que en muchas ocasiones tienen una relación directa con lo que es la resistencia a la insulina. Por lo cual, bueno, pues también vamos a mencionar que en un paciente diabético la carqueja con la vitamina B12 va a mejorar notablemente sus funciones circulatorias, inclusive aquellas funciones micro circulatorias que se presentan, por ejemplo, en los ojos y que, bueno, pues se ven afectadas y van ocasionando la disminución y la pérdida en su visión. Por lo cual, bueno, pues pueden tomarla con toda confianza, igual aquellas personas que tienen acumulación excesiva de ácido úrico, de gota. Bueno, pues esta combinación nos ayuda a eliminar esos elementos que, bueno, deben de ser desechados del organismo para que éste cumpla adecuadamente con sus funciones. Maestro. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos listos para atenderlo como se merece, haciéndole su fórmula. Le sugerimos que nos proporcione un correo electrónico para que, una vez elaborada la fórmula que usted solicita, se la envíe con prontitud a ese correo electrónico que usted indicó. De esta manera, fluye todo más rápido. De esta manera, usted tiene su tratamiento con prontitud para que no se atrase en iniciarlo. Bien, elaboramos una fórmula en el transcurso del programa y la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted encuentre la fórmula disponible junto con otras más. La ventaja es que puede, desde la plataforma, enviar alguna fórmula a alguien que necesite, que no tenga fórmula y que usted se la quiera enviar, ahí lo puede hacer. Así mismo, si usted requiere una fórmula para usted o para los suyos, puede solicitarla directamente en la tienda en línea para que le llegue directamente hasta las puertas de su hogar. Una vez que le llegue hasta las puertas de su hogar, el tratamiento pues se inicia con prontitud con la ventaja de que el envío en frente no tiene costo. Por eso conviene. Bien, entonces la página para que la visite, vamos anotando www.lavosdelangeldetusalud.com.mx. Bien, aprovechamos para mencionarles que nos pueden contactar a través de las plataformas sociales de internet. Para contactarnos a través de Twitter es arroba la voz guión bajo del ángel, arroba la voz guión bajo del ángel. O para contactarnos por Facebook es el ángel de tu salud México, el ángel de tu salud México. También le recordamos que este programa tiene repetición a las nueve de la noche. A través de internet, a las nueve de la noche, la página es la siguiente, anotamos radiolavosdelangeldetusalud.mx. www.radiolavosdelangeldetusalud.mx. Bien, aprovechamos también para mencionar a nuestros patrocinadores. Línea de ayuda al volaria. Para que usted llame, si no puede salir de casa directamente, marque a este teléfono 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. Para que le atiendan, vía telefónica. El horario es de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábado. Línea de ayuda al volaria. También patrocinador en Ecatepec, Estado de México. Tiende en la avenida Vía Morelos, número 46 en San Cristóbal, Ecatepec. Frente al laboratorio de salud digna y estación de Mexibus, estación San Cristóbal de la línea amarilla. En Ecatepec, Demoros, Estado de México. El teléfono, anotamos 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. La atención es de lunes a sábado de nueve treinta de la mañana a seis treinta de la tarde. Tienda autorizada en Texcoco, Estado de México. Ubicada Nicolás Bravo 214, subiendo primer piso, colonia centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle. A una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México, frente a Coppel. El teléfono, anótelo. 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. Ahora en la Ciudad de México. Tienda en la Ciudad de México, en el centro histórico. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones. Calle 5 de Febrero, número 48, casi esquina Cormesones, a una cuadra de la Farmacia París. Teléfono, 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. Metro que queda cerca, metro Pino Suárez. Ahora tienda en Circunvalación, en la Merced. Avenida Anillos de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zabala, a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos el teléfono. 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. Tienda en Huipurco, Ciudad de México. Esto es en la Ciudad de México, en Calzada de Tlalpa, número 4450. Calzada de Tlalpa, número 4450, local de Colonia San Lorenzo, Huipurco, en frente de un Vips. Y a cuadra y media de la estación del tren ligero de la estación Huipurco. La atención es de lunes a sábado. Y el teléfono, anotamos 55 55 73 74 90. 55 55 73 74 90. Tienda en el paradero del metro Zapata, estación del metro Zapata, ubicado en la avenida Universidad, número 790, sótano 1, local 13. Paradero del metro Zapata, Coña Santa Cruz, Atoyac. Anotamos el teléfono para más informes. 55 56 04 60 95. 55 56 04 60 95. Son los establecimientos de nuestros patrocinadores. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar la fórmula herbal. La fórmula para atender una circulación incorrecta, una circulación deficiente. En manos, en pies. Se ve a veces, ¿no? Peligrosa porque puede haber consecuencias. Ya citamos algunas consecuencias. Pero bueno, vamos ahora a describir el padecimiento, ¿no? Para qué nos va a funcionar el tratamiento que vamos a elaborar. Claro, para una circulación periférica deficiente. Manos y pies fríos. Una sensación de pinchazos como de agujas. Entumecimiento e incluso calambres en brazos y piernas. Dolor y calambres en manos y pies. Edemas en las piernas o de hinchazón. Dificultad para que se curen las úlceras en pies y manos. Uñas quebradizas. Pérdida de sensibilidad en las extremidades. Migrañas, dolores de cabeza. Color azulado en los dedos y las uñas. Aparición de válices. Pururito en brazos y piernas. Calambres en glúteos y piernas. Falta de fuerza en manos y pies. Dificultad ya para caminar. Mareos al levantarse. Son algunos de los síntomas. Son muchos, la verdad. Bueno, hagamos la fórmula. Lleva a lo siguiente. Anotemos. Garfio del diablo. Chilillo. Verbena. Endivia. Palo de sol. Cachalogual. Nuevamente. Garfio del diablo. Chilillo. Verbena. Endivia. Palo de sol. Cachalogual. Declamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un hito de agua. Diez minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Cápsulas. ¿Cuáles son? Lecitina de soya. Isoflabonas de soya. Cayena con lecitina y vitamina E. Carqueja con vitamina B12. Voy a mencionar de nuevo. Lecitina de soya. Isoflabonas de soya. Cayena con lecitina y vitamina E. Esto va a traer las tres cosas juntas. Cayena, lecitina y vitamina E. La siguiente es carqueja con vitamina B12. Bueno, de estas cápsulas una decadura y se toman antes de cada alimento. Una decadura antes de cada alimento. Ahora el suplemento adicional que es para sistema inmune y también para coadyuvar con esta fórmula. Es el elixir que contiene tripala. Elixir con tripala. La clave es 18-25. Clave es 18-25. Se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Total dos veces al día. Un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse diariamente. Se toma diariamente. Pues seguimos platicando, ¿no? Acerca de la circulación. Mala circulación en este caso, ¿no? La obesidad hay que atenderla, ¿eh? Aquí estamos en la formulación agregando plantas y polipimientos, o sea, para que no haya grasa como colesterol y triglicéridos en el organismo que vayan disolviendo. Porque la obesidad, sí, castiga mucho los pies. El sistema circulatorio se vuelve deficiente. ¿Qué atender eso? Bueno, ahora vamos a dar asesoría al volar y a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a contestar sus llamadas con muchísimo gusto y darle sus fórmulas. Comenzamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Magdalena Gálvez. Bien, adelante, te escucho. Muchas felicidades, doctor. Qué amable. Rapidito le digo. Mire, me encontraron en los estudios lodo en la vesícula. Entonces, me preocupa mucho eso. Claro. Y aparte, pues, me duele el riñón, el hígado. No sé si sea por eso. Y nada, sí puede ser. Un medicamento que se llama galabar. ¿Qué otros síntomas tienes? Pues nada más con, o sea, no tengo ganas de, o sea, de levantarme y nada. Y me duele en todo el cuerpo. ¿Dolor en todo el cuerpo? Sí. O sea, no tengo ganas de levantarme ni nada, sí. Como que diga, sin ganas de nada. Bueno, vamos a resolverlo entonces. Sí. ¿Qué edad tienes? Este, 70 años, señor. ¿Cuánto pesas? Este, 60, este, 58. 58. Y mido, y mido, y mido, y mido, y mido unos 55. Bueno. Vamos a hacer el tratamiento entonces. Sí, por favor. Claro, con gusto. Hacemos el tratamiento ahorita. Vamos resolviendo de una vez. Entonces, anotamos el rodo biliar, ¿verdad? Entonces, empezamos con guamis, luego ambrosía. Utilizamos cocolmex, cúrcuma, tomillo. También tomillo. Damiana de California. Entonces fue así. Guamis, ambrosía, cocolmex, cúrcuma, tomillo. Damiana de California. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Generalmente, cuando el rodo biliar trae crisis curativa. Cuando tomemos el té, vamos a sentir las primeras veces cierto síntoma de náusea. Cierta incomodidad, pero no está pasando nada. Hay que continuar con el tratamiento. Así trabaja. Bueno, ¿qué remueve? Ahora, suplementos. Aceite de olivo en cápsula. Utilizamos también faciolamina. Malanga con manganeso. Castilleja. Fue aceite de olivo en cápsula. Faciolamina. Malanga con manganeso. Castilleja. De estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Hola, señora Alicia Mendoza Hernández. Bien, Alicia. Adelante, te escucho. Mire, doctor. Yo tengo 82 años. Sí. Soy hipertensa. Hipertensa. Tengo osteoporosis. Osteoporosis. John, pues, me da la ayuda el gobierno. Sí. Entonces, ahora en julio que la recibí. Sí. Fui a pagarle a un doctor particular, ahí en la casada de Tlalpan. Sí. Para que me pusiera la célula madre, que me dijo que esa me regeneraba el hueso poroso. Sí. Entonces, ahorita hasta las fechas yo no he sentido ninguna mejoría. Bueno, vamos a utilizar plantas, aseguro. Este, la circulación, se me hicieron, se me han hecho moretones en las piernas. Entonces, una de mis hijas me compró dos botellitas. Ya me las tomé y sí se me quitaron los moretones. Bueno. Entonces, caminaba yo un poco mejor, pero ahora ya se me dificulta mucho poder caminar. Camino unos, si acaso, 40, 50 metros y tengo que sentarme. Ya mi hija, una de mis hijas me compró un banquito para que me siente yo y pueda volver a caminar a otro espacio. Bueno. Entonces, me duelen mucho mis huesos con el frío. Aquí donde vivo, yo en Iztapaluca, hace mucho frío. Hace frío ahí donde vives y aparte sientes más frío. Sí, y estoy oyendo el programa y ahorita oí que mencionaron esta hierba. Sí, no te preocupes, yo te hago tu tratamiento a ti en especial. Te hago tu tratamiento para que te recuperes. Todo lo que tienes, entonces vamos a hacer el tratamiento para que te recuperes con prontitud. A ver, vamos a haciéndolo. Utilizamos cabezona de río, se llama. Pata de cabra también. Meriloto. Toronjiles. Salsaparrilla de Puebla. Chuchu pastle. O así, cabezona de río. Pata de cabra. Meriloto. Toronjiles. Salsaparrilla de Puebla. Chuchu pastle. Meclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada supera para un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toman como agua de uso. No, mejor que tomarlas después de cada alimento. Después de cada alimento. Corregimos, ¿eh? Después de cada alimento. Ahora las cápsulas. Vamos a elaborar la fórmula con cápsulas. Utilizamos lo siguiente. Serpentaria con triptófano. Aceite de pescado. Aceite de germen de trigo con vitamina E. Aceite de hígado de tiburón. Nuevamente. Serpentaria con triptófano. Aceite de pescado. Germen de trigo con vitamina E. Aceite de hígado de tiburón. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Y muchas gracias a Jorge Iván Menéndez. Muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Jules Briner. Nacemos solos. Vivimos solos. Morimos solos. Todo lo que está en medio es un regalo. Hasta luego. Que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud. 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 Gracias.